¿Qué es la zona histórica? Vicky, vean, hemos ido avanzando mucho con el proyecto de mejoramiento de fachadas, cogimos esta cuadra, que es la cuadra crítica, los problemas que tenemos todas las noches y pues lo que ustedes evidenciaban antes de hacer, de arreglar estas dos cuadras, era la cantidad que nos grafiteaban, nos rayaban, los invito para que vean cómo quedó esa casa hermosa, ya los propietarios de aquí, de este predio y tanto de la basconia, ellos quisieron hacer un mural, pues nosotros hablando de todos los murales, porque la verdad Vicky es de la única manera que no les van a rayar la pared, ya que esta cuadra es muy crítica, entonces se hizo este mural que va desde, empieza desde allá y finaliza hasta allá y se le va a dar continuidad, los de los bares de Mango y Habana, ellos también van a hacer un mural muy hermoso, pues para darle otra, como otra cara a esta cuadra, para que ya por favor ya no la estemos como discriminando, sí, entonces vamos a mejorar, estamos mejorando la cuadra, para que la gente pase, la vea contenta y más que muy próximamente se estrenará el plan, entonces la idea es que vean esta calle bien linda, no como estaba antes. Lola, lamentablemente la semana pasada ustedes también registraban en las redes sociales de la Junta de Acción Comunal, acá del Centro Histórico, un hecho lamentable donde se vandalizó uno de los murales, pero inmediatamente se identificó a las personas, se identificaron a las personas que estaban haciendo este tipo de actos, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros llegamos de la universidad porque estamos en la Universidad de los Comunales y nos bajamos con una compañera, una dinactaria, vamos a pasar por esta cuadra, cuando efectivamente había un problema, una riña de niñas y en ese momento, no sé, fue algo muy rápido, un chico empezó a vandalizar la fachada, gracias a Dios aparecieron unos muchachos de seguridad, de una los cogieron, le avisaron a la policía que también estaba ahí pendiente de la pelea de las niñas y se los llevaron y los tuvieron esa noche en el CTP y al otro día ellos vinieron y nos hicieron el, o sea, lijaron y volvieron y pintaron la fachada. Y ayer el coronel volvió y llevó a otros dos muchachos que creo que son del hincha de millonarios, donde se comprometieron hoy a ir a pintar donde están esos escudos. Claro que sí, un llamado respetuoso, por favor, a mantener la zona histórica bonita, sí, con estos murales que están adelantando junto con el IDACO, la gobernación de Cundinamarca, la alcaldía también se ha vinculado, los vecinos, los comerciantes, tengamos ese sentido de pertenencia que tanto a veces nos hace falta. Sí, por favor, mire, de verdad, hoy hablábamos con el presidente de las juntas de Guatavita y Danilo, bueno, a la emisora le decían, cómo hace para Guatavita mantener ese municipio tan lindo, sin ningún rayo en la pared. Y él decía, el sentido de pertenencia, mire, por favor, a Canchía, debemos de aprender a tener eso, el sentido de pertenencia, querer nuestro municipio, cuidar las fachadas, no solamente de la zona histórica, de todo el municipio, que la gente le dé gusto porque es que la verdad llega, la gente llega al municipio, uy no, ese pueblo tan feo, esas paredes, da vergüenza. Entonces, de verdad, los invitamos a la campaña, unámonos, tengamos sentido de pertenencia, cuidemos nuestras fachadas, cuidémosle la cara a nuestro municipio. Claro que sí, además que es un bien para todos, porque estamos acá tratando de mostrar el turismo, la reactivación económica, gastronómica, qué mejor que tener un bonito, una bonita imagen de cada uno de los sitios emblemáticos de Chía. Lola Aguilar, presidente de Junta de Acción Comunal del Centro Histórico, gracias por atendernos y también muy atentos por el desarrollo de este importante trabajo que vienen adelantando. No, gracias a ustedes, de verdad, gracias por permitirnos expresar y yo sé que con esta nota llegan muchos hogares y nos van a apoyar a cuidar. Gracias y vamos a seguir, apenas finalicemos, ya nos falta casi un 30% para finalizar el mejoramiento de fachadas. Ya seguimos con puertas y ventanas y va a haber un cambio extremo.